Sofía Pérez Casanova nace en La Coruña, Almeiras, un 30 de septiembre de 1861 y muere en Polonia, Poznan, el 16 de enero de 1958, a los 97 años de edad. En su infancia recibe una educación humanística y literaria, algo insólito en aquella época. Lo recibe en la escuela mixta de Doña Concha, donde tanto los niños como las niñas aprenden en igualdad. Esta educación sentó una importante base en su forma de pensar. 1876. Escribe poemas desde muy jovencita y a sus 15 años ve publicadas en Faro de Vigo sus primeras composiciones. Hablan ya de los recuerdos, de aquellas cosas que ya no quieres recordar pero que no puedes desprenderte de ellas. En este año se trasladan a Madrid. Viven en un cuarto familiar de la travesía del conde duque la madre y hermanas. El padre había desaparecido cuando Sofía tenía cuatro años. Sigue componiendo y tiene un gran éxito, recibiendo felicitaciones de Campoamor, Valera, Zorrilla, Benavente, Machado, etc. Será el propio rey Alfonso XII quien le financia su primer libro de poemas titulado simplemente Poesías. Escuchamos de este libro su poema Anhelo, cuyo tema versa sobre su aldea natal. Seguid la carretera, que tendida entre prados está, como inmenso reptil de fina escama, parado a descansar. Y una plaza, antesala de una aldea, por fin encontraréis, donde la vieja iglesia está orgullosa de su misma vejez. Y allí, donde agrupadas las acacias al declinar el sol parecen los guardianes que se estrechan para velar mejor. Allí, donde las brumas misteriosas flotan entre la luz, donde corta el escueto campanario el horizonte azul. Allí, donde las negras cordilleras parecen, a mi afán, negras perlas formando de los valles el sombrío collar, está la pobre aldea que idolatro, porque en ella nací, cuando el otoño descolora impío de la selva el matiz. Mi hogar perdido en la olvidada aldea, contemplad con amor, y en su iglesia rezad, que allí he rezado mi primera oración. Mi aldea, quiero verla, quiero sola sus playas recorrer y aspirar en sus auras nueva vida, la vida de la fe. Llevadme, por favor, busco armonías que sólo encuentro allí, secreto de sus noches y sus olas que cantan al gemir. Quiero, Galicia, en tu adorado seno, mi tristeza cantar, tú que vives cual yo desventurada, tú me comprenderás. Quiero en tus soledades dar al mundo mi postrimera Dios, y en tu iglesia rezar, entre mis lágrimas, mi postrera oración. Seguimos en 1882. Conocen Madrid a escritoras como Concepción Jimeno, Blanca de los Ríos, Filomena Dato y Emilia Pardo Bazán. También se relaciona con Tolstoy y Madame Curie, de quienes transcribe sus opiniones sobre lo español que tienen estos autores. Traduce por primera vez Kogwadis del polaco Sienkiewicz. Durante estos años se edita su segundo libro de poemas, titulado Fugaces. Escuchemos de este libro Vagedades. Porque luché, porque siento triste el alma y dolorida, dejadme con las quimeras que llevo en el alma mía. Son vagas supersticiones, entre la sombra nacida son los despojos que arrojan los naufragios a la orilla. Dejadme. Quiero en los campos buscar esa flor sencilla que no me olvides se llama, que pálido azul matiza, que cuando alborea nace y muere al morir el día. Quiero del punzante cardo que a los jarales lastima, coger el nevado copo que entre sus hojas se cría, antes que el viento lo lleve, antes que pase a mi vista, recordándome en su marcha la gloria, el amor, la vida. Dejad que persiga ansiosa a estas plumas fugitivas, blancas flores del espacio que en el espacio se agitan, y que quizás al arrullo de enamorada caricia del nido que las guardaba, se cayeron desprendidas. Y en mi caja de recuerdos, hecha de nácar y cintas, dejad que en la noche guarde la mariposa bendita que a mí se acerca en la noche, anunciándome alegrías que me hace soñar que vuelven las ilusiones perdidas. Abro la caja que encierra mis reliquias adoradas y el viento arrastra las plumas, los blancos copos se escapan, y sólo queda en su fondo, con las alitas plegadas, como si tras largo vuelo mansamente reposara mi mensajera de dichas, mi mariposa adorada. Así también del espíritu se alejan las dulces ansias y a veces queda en su fondo, como aterrador fantasma, el cadáver insepulto de una postrera esperanza. Ay, si es la fe la que muerta llevamos dentro del alma. 1887. Contrae matrimonio con el filósofo polaco Lutoprlasky y se traslada a vivir a Polonia, a una casa que, según diría ella misma, tenía 50 habitaciones, iglesia, bodegas, 300 servidores y un panteón familiar, en el que reposaría más tarde una de sus hijas. Sofía esto último nos lo describe así. Donde se haya aquella muertecita mía, mi hija Yadguiwa, que allí yace bajo las rosas, más duraderas que su pobre vida malograda. Escuchemos de su libro Fugaces, el poema titulado ni en la muerte. Ay, la esperanza perdida y la duda que avasalla combaten en la batalla que libramos en la vida. La felicidad querida jamás se puede alcanzar. Y en nuestro fiero luchar podemos sólo decir que el alma es para sentir los ojos, para llorar. Y esto es vivir. De esta suerte luchar y consuelo vano, la paz pedida al arcano misterioso de la muerte. Y pensar que ni aún perderte se puede existencia impía. Porque tras la tumba fría donde el cuerpo se deshace, a otra vida se renace y se empieza otra agonía. No, no, basta de vivir con el alma destrozada. Tengamos tras la jornada el descanso de morir, que es el nacer y el sentir la desventura mayor. Y aunque otra vida mejor nos ofrezca dulce calma, será, si es eterna el alma, eterno nuestro dolor. En 1889 y con 28 años de edad es reconocida como poeta en el libro Literatas Españolas del siglo XIX de Juan Pedro Criado. Tras el fallecimiento de su hija, el matrimonio se traslada a Mera la Coruña, donde nace su cuarta y última hija. 1906. Tras naufragar su matrimonio y separada ya de su marido, vive con sus tres hijas en Madrid y colabora con el periódico ABC, El Mundo, Blanco y Negro, Debate, etc. Es elegida miembro de la Academia Gallega. En 1910 se celebra el Congreso de Poesía en el Ateneo de Madrid. Sofía interviene y colabora con el poema Poesía del Destierro, cuyo fragmento escuchamos a continuación. Cuando dejé mi patria, llevaba la quimera del amor y del triunfo, cual musa compañera, y allá en las soledades de la nieve murió. Pero de su alba forma vi surgir florecida la verdad, la experiencia que es la voz de la vida, y ella fue quien a España viva me reveló. Desde sus primeros viajes a España, Sofía frecuentaba la tertulia de la escritora Blanca de los Ríos, a la que acudían Emilia Pardo Bazán, Ramón y Cajal, Pérez Galdós, entre otros. La admiración de Benito Pérez Galdós por mujeres de inteligencia fuera de lo común le llevó a estrenar en el Teatro Español, del que era director, obras de Gertrudis de Avellaneda, Rosario de Acuña y de la propia Sofía Casanova, tercera mujer que estrena en dicho teatro. En 1913 sale a la luz el tercer libro de poesía de Sofía, titulado Cancionero de la dicha. Escuchemos de este libro un fragmento del poema titulado Gotas de agua. Gota de agua es la lágrima brillante que al nacer en los ojos se evapora. Gota de agua es la perla de rocío que nace y muere en la mañana hermosa. Gota de agua también es la perpetua gota que filtra y que la piedra horada, secreto de las rocas de granito, caliza filtración de la montaña. Gotas de agua las dos. Mas cuán distinta es la que nace y muere en un momento de aquella que, entre rocas serpeando, se petrifica y desafía al tiempo. Estamos en 1914. Sofía viaja a Polonia, donde le sorprende la Gran Guerra Europea, llamada después Primera Guerra Mundial. Sofía, desde su particular observatorio como enfermera de la Cruz Roja, cuenta todo lo que vive y denuncia la brutalidad del uso de armas químicas. Ha nacido ya en ella el potente lenguaje con que nos ha de hablar durante la contienda europea. Escuchemos su descripción sobre las víctimas del gas utilizado. ¡Qué espantosa arma! Los heridos graves no tienen el doloroso aspecto de estos infelices. Y salí enferma del hospital el primer día que los asistí. Congestionadísimo el rostro, cárdenos, abrasados los labios, fríos los pies, hinchados la garganta y el pecho. Tosían, arrojaban sangre por la boca y estertor estremecía por momentos, los cuerpos exánimes quemados por la fiebre. Aquella pared que se movía, la nube compacta de los gases que se deslizaba hacia los fosos, recordaba el soldado. Sofía Casanova fue la primera corresponsal de guerra permanente. 1915. Los alemanes avanzan. La dinastía Romanov cae. Sofía sigue informando. Ella misma dirá «Mis papeles son insustituibles material histórico de la catástrofe que me arrolla». Era en el verano de 1915, en vísperas de la toma de Varsovia por los alemanes. Sofía Casanova entrevista a Trotsky y envía información a España. Escuchemos un fragmento de su entrevista. Atravesamos una sala grande, sin más muebles que algunas sillas y máquinas de escribir, y a la izquierda, en un gabinete chico, nos esperaba Trotsky. Sofía habla en plural, refiriéndose a Pepa, la sirvienta gallega que siempre la acompañaba todo. Cuando iban las dos mujeres solas a ver a Trotsky, no se lo habían dicho a nadie. Y Sofía sigue narrando. Me rogó que tomara asiento en el único sillón de la estancia, frente a él, junto a una mesa de despacho. Y más adelante, cita las palabras exactas del revolucionario ruso. «Nuestra política es la única que puede hacerse al presente. El mundo está hambriento de paz y nosotros tenemos la esperanza de que se haga, no la paz aislada de Rusia, sino la general, la de todos los pueblos combatientes». Sofía es testigo de la revolución bolchevique. Perseguida y censurada por los soviéticos, la prohíben todo tipo de comunicación. Durante este tiempo se la dio por muerta. En este año, ya independiente, una parte de Polonia vuelve a España. Tiene 58 años. Es propuesta para el Premio Nobel de Literatura. La avala Antonio Maura, director de la Real Academia Española. 1931. Sofía es testigo de la Segunda República Española. Su trabajo se interrumpe y vuelve a Polonia. 1936. Guerra Civil Española. Sofía sigue mandando artículos, describiendo lo que pasa en Europa. Visita su aldea gallega en 1938 por última vez. Regresa a Polonia, donde le toca vivir la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación nazi de Polonia. Huye a una aldea y desde allí sigue mandando noticias a España y contando el horror de los campos de concentración. Escuchemos el poema Drozdobo. ¿Todo igual? No. Del campo amarillean los ramajes ayer entrelazados. La cigüeña partió y en los tejados, las cornejas, graznando, se recrean al sentir que traspasa su plumaje una primera ráfaga de frío que es del invierno, aterrador mensaje. De la selva, los genios moradores, libres del sol que despreciando viven, se agitan en la sombra que reciben del pinar donde anidan los rumores. Y cuando de la nieve los cendales cubren la estepa, la ondulada cima, y del agua detengan los raudales, los genios de la selva en danza loca darán al viento el canto misterioso que persigue cual grito al delincuente, que arrulla al bueno en plácido reposo y suena cual burlona carcajada en el oído del que anhela ansioso de la fortuna esquiva una mirada. ¿Todo igual? No. Del áspero sendero que a la altura conduce, busco en vano la humilde flor silvestre que prefiero. Y ya sin vida miro el hormiguero y el lodo encharca la amplitud del llano. Tan solo en la tortuosa carretera aquel hombre que vimos con pasivos, igual que ayer, trabaja tristemente y el sudor que resbala por su frente nubla a veces sus ojos expresivos. Desde que luce alegre la mañana hasta que el sol los cielos abandona, pica la dura piedra que amontona, siempre hacia el suelo la cabeza cana. Y hace pensar al alma dolorida que cuando todo cambia en la natura, solamente la humana desventura ni es mudable ni pasa cual la vida. ¿Eterno solo el mal? Eternamente también es la ilusión, la compañera de quien como ese mísero judío desfallece, trabaja, cree y espera. 1939. ABC le prohíbe hablar mal de los alemanes y Sofía es obligada a cortar la comunicación con el periódico y con la propia España, situación que emocionalmente le supone la primera muerte, como nos cuenta su nieto. Tenía cerca de 80 años. En Polonia le exigen elegir nacionalidad y ha de renunciar al pasaporte español, segunda muerte. Y su tercera muerte anímica, el olvido de los españoles, así como el rechazo de amistades queridas, acusada de haber favorecido al bando franquista, cuando la realidad fue que la utilizaron de mala manera. Un mes antes de su fallecimiento, envía a su última crónica, sabiendo que no la publicarán. En 1958, tras una larga vida de casi 100 años, exhala su último aliento, consciente de no haber cumplido su deseo de acabar sus días en España. Recordemos de su poema Anhelo, la última estrofa. Quiero en tus soledades dar al mundo mi postrera Dios y en tu iglesia rezar entre mis lágrimas mi postrera oración. Sofía Casanova, mujer de acción, tanto en la guerra como en la paz. Pacifista, antibélica, pensadora, observadora y comunicadora de la realidad, testigo del sufragismo en Inglaterra y del desarrollo del sindicalismo. Autora de 23 novelas, 8 volúmenes de comentarios, políticos, culturales y sociales, escritora de 1.200 artículos, 1.000 crónicas y narraciones, 3 colecciones de poesía, autora de teatro y traductora en siete idiomas. Se la conoce poco. Ella misma decía mi obra incompleta, desgarrada como mi vida por íntimos dolores y guerras, mis versos dispersos, perdidos. Según sus biógrafas, Sofía fue molesta tanto para los conservadores como para los progresistas, porque gustaba de contar la verdad por encima de todo. Su capacidad de supervivencia y aprendizaje la acompañó durante sus casi 100 años. Nunca se subordinó a nada ni a nadie, solo a sus propias opiniones. Así finalizamos desde esta página de poesía, intentando equilibrar la historia, recurriendo al recuerdo y la memoria de todas estas poetas olvidadas. ¡Gracias!